Hola, buenas tardes. ¿Cómo han pasado hasta ahora en Colombia 3.0? Bien, bien. Hay caras que están como cansadas ya. Hay café allá para que se estén durmiendo. ¿Es café, verdad? Sí, excelente. Bueno, vamos a empezar. Uno de los temas más importantes de lo que más se habla hoy en día es de las aplicaciones móviles. Todo el mundo tiene su visión, su opinión y hay mucho alboroto porque hemos visto unos casos de éxito de los que vamos a hablar en un minuto pero siempre hay riesgos atados a todo esto. ¿Verdad? Es una industria muy joven y apenas estamos empezando a entender lo que se puede y lo que no se puede hacer con las aplicaciones móviles. Y empresas que se formen alrededor de esto. No solamente juguetes. Entonces, nosotros vivimos el comienzo de una nueva era con el tema de móviles. Todos aquí, estoy seguro que estaban vivos cuando arrancaron y se acuerdan de los aparatos enormes que habían en los 80. Yo creo que yo vi uno muchos años después cuando ya no servía, lo usaban de pizapapel. Pero la revolución fue interesante porque por primera vez teníamos acceso, primero que todo, a celular y eventualmente se convirtieron en los smartphones. ¿Verdad? a principios de los 2000. ¿Verdad? Pero esos smartphones eran solo smartphones. Después en el 2007 arrancó la era de los app phones. Celulares diseñados para instalar aplicaciones. Entonces, hace no menos de... Hace no más de 15 días llegamos a un milestone a nivel mundial y ese milestone es que se vendieron y hay más de un billón de celulares, smartphones en el mundo. No conozco los detalles si incluye plataformas viejas como la Nokia, Blackberry, etc. que no estaban diseñados primordialmente para instalar aplicaciones móviles. Pero esto significa que ya hay un mercado enorme. ¿Verdad? Entonces, vamos a entrar a ver qué significa este mercado para nosotros. Finalmente, es que... Les hago un paréntesis. Esto venía con una animación y iba a decir que ya teníamos un ganador y era el Nokia y era indestructible. Pero me tocó hacerlo en PDF porque me robaron el computador hace unas horas. Entonces, nos quedamos sin animaciones. Pero el chiste está ahí. Este celular sigue siendo el ganador aunque salga el iPhone, el Galaxy, lo que sea, sigue siendo indestructible. Nokia no es indestructible. Está a punto de colapsar. Entonces, tenemos ya tres plataformas que podemos decir que llevan la delantera. ¿Verdad? iOS, Android y HTML5. ¿Verdad? Lo que es Windows Phone me parece que es un sistema operativo genial. Por primera vez vemos algo original de Microsoft, pero de pronto va a ser muy poquito, muy tarde. ¿Verdad? veremos en los próximos años si surgen o se van en olvido. Y BlackBerry, no tengo opinión sobre BlackBerry. No han sacado nada nuevo en los últimos dos años y están hundidos. Llevan prometiendo el BlackBerry 10 basado en ONX hace dos años y lo sigo esperando y todavía no creo que salga sino hasta el próximo año para marzo, por ahí. Entonces, como desarrolladores tenemos que targetear una de estas tres plataformas. ¿Verdad? Por ahora. Vamos a hablar así muy puntualmente del emprendimiento y las aplicaciones móviles. Los startups siempre, el objetivo de un startup es crecer. Ir tras mercados enormes. ¿Verdad? Apoderarse de un mercado, dominarlo y monetizarlo. ¿Verdad? Entonces, lo hemos visto en aplicaciones que han sido Mobile First, básicamente desarrolladas, orientadas primero a móvil y después a web por las ventajas que tienen los dispositivos móviles como geolocación, push notifications, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de un caso de éxito en dispositivos móviles. Foursquare es enorme, llegó a Colombia, está en todas partes, tienen millones de usuarios. Otro ejemplo, Instagram. Instagram ha sido, en mi opinión, de las empresas que mejor ha sabido cómo monetizar móvil. A nadie se le había ocurrido que la mejor forma de monetizar es venderle por un billón de dólares a Facebook. Triste, pero cierto. Pero bueno. Path es otro ejemplo. Path es un social network fundado por unos ex Facebook, ex Google y está orientado totalmente a las redes sociales en el celular. Y como el celular es más privado, ellos tienen la filosofía de que vamos a hacer una red social que sea alrededor de mi entorno y con menos personas. ¿Verdad? Uno a veces tiene en Facebook un poco de gente que uno dice, oye, se mandó donde lo conocí yo. Ah, y después uno que se acuerda. No, ellos dijeron, si el celular es una pantalla nueva, es una pantalla pequeña, es muy personalizada, es para mí, ¿verdad? A diferencia de la web, vamos a hacer una red social orientada a personas, ¿verdad? Con su red cercana. Han tenido muchísimo éxito, ya tienen varios millones de usuarios, pero bueno, ahora les comento lo importante. Todos ellos han tenido mucho crecimiento, impresionante en muchos casos, pero nada de ventas. O ventas muy, muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora lo que hemos visto en las aplicaciones móviles es, los de los juegos han sabido monetizar. Por ejemplo, Angry Birds ha sido un caso excelente, han monetizado, han vendido cientos de millones de aplicaciones, ¿verdad? Si es sostenible a largo plazo, no sabemos, pero por lo menos lograron vender y monetizar lo que tenían. Estos últimos tres ejemplos que yo les mostré son ejemplos de empresas y de lo que está saliendo de Silicon Valley que es, vamos a hacer aplicaciones, olvidémonos de cómo vamos a monetizar, eso no es importante, simplemente enfoquémonos en crecimiento. Y, a pesar de que eso es un buen ejemplo porque eventualmente la monetización llega, requiere de mucho capital. Muchas veces los emprendedores, especialmente nosotros acá en Colombia, no tenemos disposición de millones de dólares para quemar y probar un mercado y ver y crecer y adquirir usuarios, sino que necesitamos es pensar en montar empresas. Una empresa se determina por algo que tú le entregas a alguien y alguien te da plata. Eso es un concepto novedoso para internet, que alguien te dé plata por algo pero es lo que venimos y es lo que tenemos que buscar. Y me sorprende que uno, los startups todos están enfocados en vamos a hacer ads o banners o algo en un futuro y no tienen una meta clara. Lastimosamente una compañía necesita ventas. Esa es la de no sé si han visto los memes de Makayla en internet siempre malgeniada. Sí, Makayla, necesitas tener ventas para tener una empresa. Si no, eres un juguete. Lastimosamente. Entonces, vamos a hablar de los riesgos puntuales. ¿Verdad? Cuando uno va a hacer una aplicación móvil hoy tiene muchos riesgos y les voy a nomás voy a tocarles tres temas en particular. El primero es la monetización. ¿Verdad? La monetización es clave para que una empresa salga adelante y viva. Como decíamos ahorita para los dispositivos para los juegos móviles es muy fácil porque la gente está acostumbrada a pagar. Pero si quieres hacer una aplicación ya sea un CRM o algo es mucho más difícil porque hay tanta oferta gratis. Aló. Sí, vamos a ver un par números interesantes que hemos visto. ¿Saben quién es este man? Sí saben, ¿verdad? Si no saben busquen Breaking Bad en los torrents y bájenselos. Pero no piraten. En el 2012 se van a descargar más de 45.6 billones de aplicaciones. Repito el número. 45.6 billones. Es un número exorbitante. ¿Verdad? Eso significa y cuando uno ve ese número uno dice ok, vamos a hacer la matemática y el modelo de negocio de los nomos de South Park. Tengo un consigo los calzoncillos hacemos algo con ellos profit. ¿Verdad? Esa es la lógica de esto. Si son 45.6 billones de aplicaciones significa que el mercado es enorme. Pero y lo primero que uno se imagina es esto. Una pila de efectivo que le está esperando al momento que uno lance la aplicación. ¿Quiénes aquí han lanzado una aplicación móvil? ¿Cuántos aquí están listos para retirarse del Caribe después de lanzar esa aplicación móvil? No, yo no estoy alzándola. Por eso estoy aquí en Bogotá chupando frío. El problema de uno lanzando una aplicación móvil hoy en día es que para poder tener éxito moderado uno tiene que meterse en el top 100 de los standings en el App Store. Para poder llegar allá tienes que hacer brujería básicamente y muchísimos trucos. Es supremamente difícil diferenciarse con tanta aplicación. Creo que el último conteo estaba en 750 mil aplicaciones. Eso significa que una persona en el ejemplo mío yo tengo docenas de aplicaciones y yo tengo esto y esto todo lleno con pura carpeta de aplicaciones. ¿Cuándo las uso? No sé pero ahí las tengo y nada más uno termina usando muy pocas frecuentemente. Entonces si uno quiere monetizar se hace difícil si no hay un engagement. ¿Verdad? Entonces no me quiero adelantar ahora les explico esta parte del engagement y todas esas cosas. Sigamos con el tema de monetización y los números. de esas 45.6 billones de aplicaciones solamente el 11% son pagas. 11% eso no es nada. O sea que todas las demás son gratis que la gente se descarga ya sea con propagandas o simplemente no han pensado en monetizar porque están pensando en un sueño de que algún día van a poder vender pautas. Otras son de in-app purchases para que in-app purchases tenga éxito tienen que tener un engagement muy fuerte y saber cuándo pedirle la plata a la gente para extender las aplicaciones. Qué pena. De ese 11% pagas y aquí es donde viene la estadística triste de ese 11% solamente el 10% cuestan 3 dólares o más. O sea que tenemos que vender un volumen absurdo para poder recuperar la inversión de desarrollar una sola aplicación. Entonces en este momento uno tiene dos estrategias. Una es hacer un portafolio de aplicaciones y que cada una tenga un ingreso moderado y uno va atacando el long tail para poder incrementar las ventas y tener unas ventas sostenibles. Entonces ahí tienes el problema de que tienes que mantener 5, 6, 7, 8, 9, 10 aplicaciones, mantenerlas al día, hacer todas las actualizaciones, revisar los números, enfocarte y promocionar cada una de esas. O que tengas un éxito y todos los problemas se te resuelvan y te puedas dedicar a esa sola aplicación. Todas las demás, el 90% cuestan 3 dólares o menos. O sea que el promedio por lo general es de 99 centavos. O sea que los números tienen que ser muy grandes. Entonces, aquí viene otra estadística interesante. El número de aplicaciones que la gente está pagando está bajando. O sea, en este caso iOS le gana a Android. Android, el iOS en todos los países, los 153 países donde está disponible el App Store la gente puede pagar. Con Google Play no sucede eso. son 153 que se pueden pagar en iOS solamente creo que son 20 y pico 129 que hay pagos de Google Play. Entonces, como pueden ver, el usuario de Android no compra tantas aplicaciones como los de iOS. ¿Por qué sucede eso? Yo tengo una teoría. La teoría es la siguiente. Cuando nosotros aquí todos somos techies, ¿verdad? Aquí sabemos el modelo del celular, el procesador, los megahertz que tiene, el RAM, los megapíxeles de la cámara del celular, sabemos todo del celular, ¿verdad? Y compramos los celulares porque sabemos que los vamos a usar, ¿verdad? Usarlos como fueron entendidos, como fueron diseñados, no solamente para hacer llamadas y mensajes de texto, sino para usar las aplicaciones. ¿Qué pasa? Nosotros somos una minoría, lastimosamente. Si todo el resto del mundo fuera como nosotros, el mercado sería enorme, ¿verdad? Pero no es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene que hacer una renovación de celular, va a Movistar, va a AT&T, va a Tigo, va a Verizon y el vendedor le puja un celular. Mira, yo tengo este celular flecha. ¿Qué me ofreces? Quiero un smartphone. Entonces le dicen, bueno, mira, tenemos este nuevo Android, por ejemplo. le pasan el Android, la persona lo compra y lo usa para las cosas más básicas. Entonces, ese tipo de usuarios no es el que queremos. Nosotros queremos gente que sepa usarlo. ¿Verdad? Estamos en una etapa de transición, mientras que ese tipo de gente se vuelve supremamente viejo y nos dejan de contar en el mercado y entran los jóvenes. Mi sobrino de dos años usa el iPad mejor que mi mamá. lo abre, lo coge, hace el scroll, busca la carpeta de donde están los juegos, lo abre y abre el juego que quiere usar. Cuando yo veo eso, uno dice, wow, el mercado de móvil va a ser enorme. No lo es todavía a nivel de monetización, sí lo es a nivel de descarga, pero el potencial es grandísimo. ¿Verdad? Entonces, esta es la segunda estadística triste de cómo se está disminuyendo las ventas de aplicaciones pagas. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos de las opciones de monetización. Podemos hacer una suscripción, ¿verdad? Recuerden, todo lo que hagan a través del App Store lleva un bajo precio de 30% de comisión. No 5, no 10, 30. Entonces, si tienes una suscripción de, vamos a ponerlo a 5 dólares, ya te están quitando la mayor parte de la plata y se te daña el negocio. Después, tenemos la categoría de aplicaciones gratis. Entonces, tenemos gratis con ads que son fastidiosos, ¿verdad? Son fastidiosos, bajan la batería, siempre están buscando, están usando geolocación para poder ver dónde estás y targetearte mejor, más batería. Entonces, son un desastre y son feos. Se ven en la aplicación, yo en mi celular no tengo una sola aplicación con propagandas. ¿Por qué? Porque no me gusta, ¿verdad? Y la segunda opción es, que tenemos acá, la que les decía ahorita, in-app purchases. Se pueden hacer, han funcionado, pero uno tiene que ofrecer suficiente valor en la aplicación gratis para que la persona pueda recibir mayor valor cuando lo haga. Finalmente, tenemos el método convencional o anticuado, que es darle algo a alguien por plata. Yo te doy esto, tú me das plata. Pero, no es tan lindo como uno piensa. La gente termina no descargándolas y cuando las descargan y ya desarrollaste, exprimiste la versión 1 y vas a lanzar la versión 2, no puedes cobrar. Entonces, por ese lado, te bloquean. Entonces, te toca lanzar otra aplicación aparte, decirle a todos tus usuarios que se migren y llevarlos hacia allá. ¿Qué pasa? El software, cada versión lleva mucho tiempo de desarrollo y hay que monetizarlo. Tenemos que sacar de la plata, recuperar la inversión, una ganancia para poder seguir creciendo. Los app stores no permiten eso. Son descargas gratis y actualizaciones gratis por el resto de la vida. Unicornios, arcoiris y todo el mundo feliz. Excepto los desarrolladores. Este es otro dato aquí interesante. Ya para cerrar la parte de monetización. Por cada dólar que uno recibe de una aplicación de iOS solo recibe 24 centavos en Android. Les repito esa estadística. O sea, básicamente uno recibe el 24% de las ganancias en Android que en iOS. Siendo que las dos, ¿verdad? Llevan el mismo esfuerzo de trabajo. Pero sigue viviendo más tendencia hacia desarrollar para iOS porque la gente tiende a pagar. No sé qué es lo que pasa con iOS pero el que compra iPhone compra y paga las cosas. Esto es triste para Google. Entonces, la pregunta es ¿cómo le va a Google y a Facebook que tienen tanto volumen de usuarios? ¿Verdad? Vamos a ver esos números. Solamente el 17% de las ventas trimestrales de Google y esto está actualizado hasta el último trimestre son el 17% solamente derivan de móviles. Ellos no explican de dónde viene. ¿Cuál es la división de iOS versus Android? Etcétera, etcétera. No explican. Pero 17%. Siendo que Google con lo que factura ese 17% equivale a 2.5 billones de dólares. Algo así. Es bastante. No, no. Trimestral. O sea que la unidad móvil de Google va a generar en ventas para el resto del año 8 billones de dólares en ventas no en ganancias. Tienen que tener en cuenta todo lo que están haciendo para regalar Android todo lo que hacen todo lo que regalan y lo meten en el costo y de ahí sale la ganancia. Facebook. Facebook tiene algo que yo nunca había visto. El 70% de los usuarios si no me equivoco con la estadística vuelven a Facebook y la usan a través de sus aplicaciones móviles todos los días. O sea que más gente usa Facebook a través de una aplicación nativa ya sea de iOS Android o la versión web móvil que lo que usan el desktop. ¿Verdad? El año pasado ellos la apostaron o hace dos años la apostaron a HTML5 con la aplicación móvil era un desastre y les tocó reescribirla de cero y hacerla nativas porque la gente se les estaba quejando mucho. Entonces ¿qué significa eso? No están monetizando móvil todavía correctamente. Ese 14% representa 150 millones de dólares en ventas nada más. ¿Verdad? Cuando la expectativa era de que para este momento ya estuvieran generando por lo menos un billón de dólares en ventas en móvil por trimestre. No ha ocurrido. Entonces si Facebook que tiene un billón de usuarios no puede monetizar correctamente móvil ¿qué vamos a hacer nosotros que vamos a tener 5, 10 mil 20 mil 30 mil usuarios? Entonces esta es una imagen aquí que yo tenía básicamente esta industria en este momento está inestable. Se puede caer se puede desplomar en cualquier momento si la economía de Estados Unidos o la Europa se termina de colapsar se terminan de colapsar vamos a llorar lágrimas de sangre ¿verdad? Porque no estamos preparados porque lo primero que pasa cuando se cae la economía es que se baja el ad-buy dejan de comprar pautas y se desploman todas esas cosas que me nací con gripa. Entonces esto es lo que quería cerrar con este mapa para esta primera etapa este fue el mapa que usó Cristóbal Colón para venir a América esto es África Europa Asia y él se fue para allá todos nosotros aquí los emprendedores somos como Cristóbal Colón estamos yéndonos hacia un camino donde sabemos que va a haber algo pero todavía no está ahí entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día porque esto es a largo plazo los próximos 5 o 10 años que va a haber los mapas y en el 2012 esto fue en 1492 en el 2012 teníamos los mapas excelentes después llegó iOS 6 y se dañaron los mapas lo importante es lo siguiente estamos saliendo con una fe que ahí hay algo y va a haber lo que tenemos que tener cuidado a corto plazo es no invertir mucha plata desarrollando una aplicación que no vamos a saber cómo vender o monetizar correctamente porque eso cuando uno está pequeño si uno es grande del tamaño de Facebook lo que sea uno puede aguantar ese golpe en los 1 o 2 años pero nosotros no podemos aguantar con eso nos quebramos y apaga y vamos como dicen entonces si todo fuera si esto fuera el único problema pero existen más vamos a hablar del segundo riesgo el desarrollo durante casi dos décadas la mayor cantidad de gente la plataforma principal de desarrollo era Windows ¿verdad? Windows tenía un modelo muy claro que era para los desarrolladores haz una aplicación sobre nuestra plataforma véndela paga una licencia y todo va a estar ben el modelo escala infinitamente no tienes que tener servidores no tienes que tener soporte prácticamente con un programa y tenías un problema con un programa. No había quien contactar. Eso ha cambiado en estos últimos años, pero había unos riesgos de distribución y unas cosas, pero el modelo era más sencillo. Después llegó la era web. En principios de 2000 empezó toda la modalidad con Salesforce de software as a service y modelos de suscripción. Este es un modelo mucho más elegante porque tiene a la persona y el lifetime value del usuario o del cliente es mucho mayor a largo plazo y es mucho más rentable. Hay riesgos de infraestructura y otras cosas, pero era muy sencillo. Tú montabas una aplicación web, la ofrecías, la gente llegaba con su tarjeta de crédito y todavía lo hacen. Y es el modelo que, honestamente, que más me gusta a mí. La gente llega, se suscribe, pone su tarjeta de crédito, mensualmente le cobras una mensualidad. O sea, si paran de pagar, los cortas y no hay riesgo. ¿Verdad? Modelo bonito, necesitas solamente crecer tu plataforma web y no hay riesgos. Ahora, el móvil cambia un poco la cosa. Igual necesitamos esa primera parte, la nube. ¿Verdad? Esa aplicación web. Necesitamos adicionalmente abrir un API. Un API que tiene dos opciones. Una es usar la aplicación web, pero que no tenga interfase como Instagram. Simplemente presentas la aplicación web para controlar y comunicar todos los dispositivos y todo lo haces a través del dispositivo. ¿Verdad? La segunda es que tengas un front-end y que la gente pueda interactuar con una aplicación dentro de la web. ¿Verdad? Como hace Facebook, que tiene su versión web y su versión móvil completa. De cualquier forma, tienes que abrir un API. Eso es más desarrollo. Después, tienes que escoger la plataforma. Por lo general, una sola no es suficiente. Esta hace parte de la primera, si lo quieres abrir. Tienes que hacer iOS, ¿verdad? Nativo, ¿verdad? Android nativo, Windows Phone, si lo quieres. Y cada una de estas va a tomar tiempo. Entonces, lo que solíamos hacer un MVP en dos, tres, cuatro, seis semanas, se te duplica el tamaño porque tienes que hacer literalmente doble programación. A pesar de que los dispositivos móviles son terminales brutos prácticamente, que se comunican a la plataforma web. Yo estoy seguro que en algún lugar del mundo hay unos geeks de mainframe cagados de la risa diciendo, vieron, les dijimos que el mainframe iba a volver. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Este modelo era el modelo de cliente-servidor de los 80 y los 90. Y, como decía, hay idea de gente que decía, ah, pensaron que se iban a escapar de nosotros. Bueno, toma, ahí está. Entonces, ¿qué nos podemos hacer? Nosotros hemos experimentado con todos los sistemas de multiplataforma. Accelerator, Trigger, que acaba de salir, PhoneGap, Rode. Hay una cantidad. O sea, que tratan de decir que vas a coger el HTML5 y lo vas a meter en una aplicación móvil nativa y vas a tener acceso a los APIs del hardware. ¿Verdad? Eso, igual como Java, es la mentira más grande del mundo. En la práctica, en la teoría, es hermoso. Y en Excel, si tú tiras los números, cuando vas a programar y a hacer un presupuesto, dices, wow, aquí está el ahorro. Vamos a hacer una sola vez la aplicación y la vamos a correr en tres plataformas. Que vivan los dioses de las multiplataformas. Pero eso no es el caso. El caso es que cada una de esas tiene sus problemas. Nosotros las hemos usado y nos hemos metido unos estrellones, que yo les digo, horribles. Por eso es que nosotros decidimos que es mejor dedicarse y hacer una sola plataforma bien hecha. La experiencia de usuario, el acabado de la aplicación, todo es superior. ¿Quién aquí ha tratado de usar alguna de estas herramientas hasta ahora? ¿Cómo les ha ido? Mal. ¿A ti les fue bien? Seguramente estás haciendo una aplicación pequeña o grande. Pequeña. Para las aplicaciones pequeñas, funcionan. Pero cuando trata de hacer algo ya con más lógica de negocio, tienen muchos problemas. Entonces, esto es un shortcut que no deben tomar. ¿Verdad? Es mejor tener una sola aplicación y si van a hacerlo, yo recomiendo iOS, dependiendo del mercado, pero yo recomiendo iOS porque es la que tiene las mejores oportunidades. Pero bueno, lanzas, ¿verdad? Y veamos un caso de éxito de lanzar solamente en iOS. Instagram tenía 35 millones de usuarios. Hasta cuando tenían nada más en iOS, llegaron a tener 35 millones de usuarios. Finalmente abrieron a Android, continuaron su crecimiento, los compró Facebook y ahora tienen más de 90. ¿Verdad? ¿Pero qué significa eso? ¿Quién aquí estaría conforme con 35 millones de usuarios? Yo con uno. Con un millón de usuarios. Pero entonces, no traten de hacer esto porque a largo plazo, al principio uno piensa que va a ahorrar plata, pero se termina estrellando siempre. Entonces, de otro lado tenemos otro problema, que esto es un paréntesis aquí de Android, nada más. Esta foto que tengo yo aquí de fondo, es de una empresa que se llama Animocap. Ellos hacen juegos para Android y varias plataformas. Todos esos dispositivos, ¿verdad? Son los que utilizan ellos para probar sus aplicaciones en Android. ¿Qué pasa? En iOS tenemos dos resoluciones. ¿Verdad? La tradicional de 3GS para atrás y la retina del 4GS5. ¿Verdad? O sea, que nada más tienes que diseñar dos aplicaciones. Acá, te toca probar en todo lo que puedas y además de eso, tienes otro problema. Que la gente no actualiza sus dispositivos Android. Más de 100 millones de personas de 200 que hay en iOS ya actualizaron a iOS 6, que salió hace un mes. En Android, menos del 2% tiene la última versión. Menos del 2%. Y dicen que la semana entrante sale la nueva versión de Android. ¿Quién la va a usar? No sé, me imagino que Larry Page allá, porque él debe tener acceso a que se lo actualicen en Google, pero nadie más. Samsung Galaxy S3 se demoró meses en tener la última versión. Todos, todos han demorado y hay muchos celulares, incluso de Motorola, empresa que pertenece a Google, que acaba de lanzar un press release hace menos de una semana diciendo que, haciendo una lista de todos los dispositivos que no iban a poder migrar a 4 y 4.1 y que van a hacer un refund de 100 dólares para que la gente se compre un nuevo aparato. Imagínense la locura de lo que es eso. Yo le voy a decir, ¿por qué pasa eso? Como el Android se supone que es open source y libre, pero es libre entre comillas. Todo el mundo llega, Samsung, LG, Motorola, y cree que ellos tienen la razón con las interfaces. TouchWiz Pro, no sé qué, todos los nombres que se han inventado. ¿Qué hacen? Hacen una empanada encima de lo que han hecho en Android. A mí la versión de 4 de Android me parece la mejor versión de Android que he visto. antes de eso me parecía que no servían para nada. Era demorado, se sentía raro, etc. Finalmente, Google le metió el guayo, lo arreglaron para que nadie lo use. Entonces, ¿qué pasa? Los manufacturers, otra vez, los manufacturers tienen todo el control y no van a hacer ese control. Nosotros, como desarrolladores, no nos beneficiamos porque no tenemos los últimos APIs para construir las aplicaciones que se aprovechen de eso y no poder tener una ventaja competitiva. En iOS no pasa eso. Todo el mundo, incluso la gente que compró celulares hace tres años, puede actualizar. Esa consistencia es importante para la comunidad. Entonces, para que no les pase lo de mi amigo Brian, construyen una aplicación de iOS, todos sus usuarios tienen Android. Revisen bien dónde están sus usuarios. Eso es clave. Para validar inicialmente, de pronto es hasta mejor construir una aplicación de HTML5 y nada más. Con eso tienen geolocación y muchas de las ventajas que podrían tener excepto Push Notification. Ahorita hablamos de HTML5 en un momento, pero lo importante es investiguen bien quiénes son sus usuarios y no solamente eso, sino que quiénes van a ser sus clientes. Y eso es lo que nadie ve cuando está haciendo una aplicación móvil. Todo el mundo quiere pensar necesitamos tener cantidad de usuarios, cuando tengamos cantidad de usuarios vamos a coger esa información, vamos a empacarla y vamos a hacer mágica con esa. No, no piensen así. Piensen bien quién les va a pagar, quién no les va a pagar. Si van a hacer software para empresas, háganlo, organícense, pero tengan claro quiénes son los usuarios y quiénes son los clientes. Los clientes pagan. Hago ese comentario. Ok, último. Velocidad. Cuando uno está validando, se está acabando el tiempo, ok. cuando uno está desarrollando una aplicación nueva para un mercado desconocido, en una plataforma que uno tiene muchas opciones, lo más importante para un startup es validación. Y el tiempo de validación se define el tiempo de runway. Básicamente es cuántas iteraciones podemos hacer para validar todas nuestras suposiciones y entender nuestros clientes. ¿Qué pasa? Cuando uno arranca una aplicación, uno arranca con una idea. Yo creo que podemos resolver tal y tal problema de tal y tal forma. Resulta que eso uno termina equivocándose muchísimas veces. Porque cuando uno sale a hacer Customer Development y uno habla con la gente, la gente quiere una cosa, te pide otra, pero en realidad está tratando de decirte otra. Entonces, la clave está en poder hacer este proceso la mayor cantidad de veces en el menor tiempo posible. Ideas, construyes, tienes un producto, lo lanzas, mides los resultados de las suposiciones, coges esos datos, los analizas, aprendes y generas nuevas ideas. Ese ciclo, entre más veces puedan hacerlo, es mejor. ¿Qué pasa? Cuando uno está haciendo una aplicación nativa, ¿verdad? Y estás haciendo lo que quieres lanzar en Android y iPhone y además tienes el backend web, te toca programar primero la lógica de negocio en el servidor, ¿verdad? Usando PHP, Java, Ruby on Rails, lo que quieras. Después te toca ir a cada una de las aplicaciones y hacer todos los cambios necesarios, ¿verdad? Entonces, ese objetivo de hacer ese MVP rápido y hacer los pivots, los cambios de énfasis rápidos, se van a ver afectados porque se te alarga el proceso de desarrollo, ¿verdad? Aunque manejen los mejores desarrolladores y sean súper ágiles, se te duplica casi la cantidad de tiempo que necesitas para hacer cada iteración. Esa lentitud cuesta plata y al fin le reduce a uno el runway para validar todas las suposiciones. Además de todos los problemas que tenemos, de todas las dificultades, tenemos los sistemas de aprobación. En iOS, uno, si tiene suerte, demora entre 8 y 15 días desde que uno monta la aplicación a la que sale al App Store. O sea que, si tienes una idea hoy, ¿verdad? Dentro de la aplicación que ya tú estás corriendo, te das cuenta de que hay que hacer un cambio. Lo haces hoy. Trabaja durante una semana o dos semanas. La montas para el momento que llega a los usuarios finales ya ha pasado un mes mínimo y ese tiempo va sumando. En Android son 24 horas aproximadamente para que se propague. Ellos no tienen sistemas de aprobación sino que están más enfocados en montar y después eliminar si hay problemas. ¿Qué pasa? Igual tienes el problema de propagación y estás diciéndole a tus usuarios que actualicen cada 2, 3, 4 días. Nosotros cuando tenemos aplicaciones nosotros tratamos de hacer releases lo más rápido posible. lo ideal es diario a lo mínimo una vez a la semana. Pero esa rapidez es lo que le va a dar el éxito. Entonces tengan eso en cuenta. Nosotros tuvimos un cliente que decidía usar Android como el Playground. ¿Verdad? Hacían releases cada 2 o 3 días. Aprendían y cuando ya definían lo que habían aprendido lo incorporaban en iOS. Esa es una táctica. La otra es simplemente usar HTML5 y después llevarlo a las aplicaciones nativas. Entonces el elefante en el salón HTML5 lo hemos mencionado por encimita pero no hemos profundizado. Yo personalmente prefiero las aplicaciones nativas 100% sobre una aplicación web HTML5 aunque son buenas pero personalmente prefiero una aplicación bien hecha que una web. Entonces vamos a ver lo bueno y lo malo de estas aplicaciones. como les decía ahora pueden lanzar rápidamente casi a diario o múltiples veces al día ¿verdad? Eso te da muchas más oportunidades de aprender y validar las opciones. Es más barato porque hay solamente una sola base de código. Tienes acceso a todas las plataformas Windows Blackberry iOS etc. Cualquier plataforma que soporte HTML5 y un JavaScript decente pueden lanzar. Tienes acceso a geolocación limitada pero por lo menos hay geolocación. Eso ya viene como parte de HTML5 y a partir de iOS 6 ya se pueden subir fotos del carrete ¿verdad? Hacia una aplicación web. Esa es una ventaja pero no puedes subir ningún otro archivo. Lo malo no tienes push notification una herramienta muy poderosa para atraer gente todos los días a la aplicación. No hay geofencing. Geofencing es por ejemplo si estamos haciendo una aplicación de aquí de Corferias cuando entro al pabellón 4 me mandas un push notification diciendo deberías ir al estante de Adobe que están regalando camisas. ¿verdad? Entonces geofencing es clave para aplicaciones de temas locales. No hay acceso a la address book eso va a venir en HTML5 en un futuro pero no se ha definido y la experiencia de usuario se limita a pesar de que ha evolucionado las animaciones en CSS3 y todo todavía es muy limitado y son un poco torpes pero van avanzando y eso es todo. Sí, adelante pregunta Sí, él tenía una pregunta Hola ahorita mencionaste algo muy rápido no sé si no tiene nada que ver con la exposición pero mencionabas algo del engagement con el cliente con el usuario final ¿podrías hablarnos un poquito de eso? Bueno hay varios tipos de engagement lo primero es uno tiene que tener analytics en las aplicaciones para eso hay muchos está Kissmetrics Mixpanel Flurry hay muchas opciones tienes que medir los eventos para ver cómo usa la gente la aplicación tener funnels por ejemplo si vas a crear un evento en una aplicación móvil primer paso crear el evento invitar a tus amigos ubicar el lugar etcétera tienes que medir cada uno de esos puntos y ver dónde pierdes a la gente ¿verdad? y cuando entiendas ese proceso puedes empezar a hablar de hacer por ejemplo in-app purchases ¿verdad? contra ese engagement que es si tú sabes cuándo la persona va a tener un éxito con la aplicación tú puedes ofrecerles cosas para que te paguen adicional por ejemplo en el mismo caso de los eventos tienes la creación de eventos y cuando la persona exitosamente invita a sus amigos le aceptan la invitación y hace un evento le dices y ahora te vamos a vender un paquete de cervezas por un descuento no sé qué y ya tienes un in-app purchase ¿si me entiendes? entonces es entender cómo la gente usa las aplicaciones iterar para llegar que la gente use más y más ese engagement y nada de productos long tail depende depende del modelo de negocio ¿alguna otra pregunta? ¿eso es muy bueno o muy malo? tenemos tiempo solo para una pregunta más bueno un poco sobre HTML5 cuando uno ve que dice Gartner y otros grandes dicen más o menos en cuatro años el 80% de las aplicaciones van a ser HTML5 un poco para ¿qué piensas? ¿para dónde vamos? ¿cuál es el futuro de todo esto? yo creo yo creo que el HTML5 lo único que le va a pasar es que se va a fortalecer ¿verdad? eso me parece que es la mejor cosa que nos puede pasar porque eso nos da independencia a los desarrolladores ¿verdad? porque no tenemos que pasar por los app stores tenemos libertad para distribuir lo que nosotros queramos y entre más se fortalezca eso mejor vamos a estar los app stores en mi opinión son un remedio temporal para que la gente pueda adquirir de las aplicaciones cuando las aplicaciones HTML5 sean poderosas como las nativas yo creo que ningún desarrollador va a querer hacerlo nativo sí pero ¿quién sabe qué va a pasar? es un consorcio donde hay mucha politiquería y para que aprueben cada cosita se demoran muchísimo tiempo pero esperemos que salgan adelante eso es lo que estamos esperando todos aquí soy independencia bueno Jonathan muchas gracias muchas gracias a todos un aplauso para Jonathan mientras viene Juan Gómez a presentarnos su charla yo tengo 5 boletas más que nuestros amigos de BlackBerry les trajeron para la fiesta de Terra entonces todo el que tenga un dispositivo BlackBerry se acerca a mí 5 personas y les regalo boletas ¿con BlackBerry? ¿con BlackBerry? no, puede ser un iPhone escondido